Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web repara tú mismo este vídeo es un vídeo muy corto dedicado a una consulta que me hicisteis en un vídeo anterior donde visteis el sistema de seguridad o el sistema antipérdida que le puse al tapón del aceite de mi Opel Zafira, me preguntasteis como lo había hecho realmente dedicar un vídeo largo a esto pues no merece la pena porque es súper sencillo lo único que hice fue realizar un pequeño agujero en la carcasa de plástico colocarle un tornillo de unos 5 centímetros aproximadamente por el otro lado lleva tuerca y contratuerca y lo que he hecho es colocarle un muelle al tornillo un muelle de unos 3 centímetros aproximadamente a fin de que a un trozo de chapa de acero inoxidable agujereada como podéis ver a la misma le he dado curvatura y la chapa hace la función de soporte del tapón como veis dos tuercas un tornillo un muelle un trozo de chapa y un agujero en la carcasa de plástico pues ya nos bastan para hacer un cierre de seguridad y evitar que perdamos el tapón del aceite como ya una vez estuvo a punto de suceder el mismo quedó mal enganchado y estuvo a punto de perderse pues nada espero que el pequeño vídeo explicativo os pueda ser de ayuda y de utilidad y que para casos similares pues nada ya sabéis cómo hacer un pequeño soporte con materiales caseros un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repare tú mismo